Y bueno, el mismo Gorghielo en Talleres, convirtiendo de penal frente al Instituto, ahora dentro del área frente Aldo Sibi, nuevamente adentro del área, tac, cabezazo, para convertir un nuevo tanto, uno de los lindos goleadores que ha tenido el Club Atlético Talleres para definir de esta manera, frente a Instituto, adentro del área, tac, pasa el arquero y define. De esta forma, en el puesto número 5, ingresando por el segundo palo, en el puesto número 4, el día del silencio contra Begrano, cabezazo para convertir, en el puesto número 3, frente a Racing en la promoción, también convirtiendo ahora frente a Benur, por arriba del arquero, y en el puesto número 1, frente a Platense, recibe gira, pasa un jugador, pasa otro, y define de zurda. La querencia, buena carne, buen vino.